Shellona Bell para mí es el negocio perfecto, es el lugar en donde quiero estar, porque me gustan los productos, me gusta el plan de negocios, me gusta que es una empresa que no tiene candados, ahorita lo vamos a ir platicando, me gusta que puedo trabajar con mi esposo, que él hace unas cosas que yo hago, otras que nos complementamos y que juntos podemos llegar a muchas personas, compartir estas oportunidades para cambiar el estilo de vida con mucha gente. Entonces, bueno, aquí en el nuevo catálogo, para los que ya, miren, yo aquí tengo mi nuevo catálogo, ya lo estoy aquí presumiendo, aquí en mi nuevo catálogo, vean, ya hasta lo tengo forradito, ya está listo, yo le pongo mis etiquetas, y a mí me encantó esa frase que dice, elige estar bien, elige ser feliz, hoy y elige Shellona Bell. Entonces, a mí me ha gustado mucho esa frase porque es una realidad, Shellona Bell es una empresa que ilumina muchas vidas, es una empresa orgullosamente mexicana que distribuye productos de primera calidad, todos naturales, algunos orgánicos, y para que tú conozcas más un poquito de todo esto de Shellona Bell, este es el logo tan bonito que apenas lo cambiaron el año pasado, ¿qué es Shellona Bell? Bueno, ya empezando en materia aquí, ¿no? Shellona Bell, le digo, es una empresa mexicana orgullosamente, distribuimos productos para toda la familia, naturales, algunos son orgánicos, y el nombre, algunas personas escuchan Shellona Bell y piensan que es de otro país, o hasta algunos me ha tocado que dicen Shellona Bell, no amigos, es orgullosamente mexicana, 100%, los dueños son mexicanos, ahorita se los voy a presentar, aquí los tenemos, en vivo y a todo color. Bueno, para quienes les preguntan, para que ustedes sepan, la palabra Shelló proviene del nombre de la mamá de la señora Silvia Cázares, que bueno, ella junto con su esposo son los dueños de esta maravillosa empresa. La mamá de la señora Silvia Cázares, ella era la abuelita que hacía las recetas de la abuela, si han visto por ahí en el catálogo hay una sección de los consejos de la abuela o las recetas de la abuela en donde compartan el jarabito de hierbas, el natural detox, todas esas recetas, la pomada de árnica y ocote, todos esos productos naturales que siempre se necesitan, ¿no? Ya con tanta tecnología uno necesita ese apapacho de las abuelitas. Bueno, aquí lo tenemos en Shellona Bell. Entonces, la señora Consuelo, así se llamaba Consuelo, mamá de Silvia Cázares, ella era la que hacía todos estos productos de manera casera y los distribuía con sus vecinitos, con sus conocidos. Tiempo después, cuando desafortunadamente la señora Consuelo fallece, ella pues les dice a sus hijos que ella siempre quiso pues dejar más huella, ¿no? Dejar algo más, no solamente pues algo pequeñito a vender ahí con los vecinitos. Entonces, la señora Silvia Cázares y Sergio Hernández con tanta experiencia que tenían en ese entonces de multinivel y de hacer negocios, dicen vamos a hacer una empresa con todos estos productos. Y como nombre le hicieron un tributo a la señora Consuelo, ya ven que a las Consuelo se les dice Chelo, entonces dijeron vamos a ponerle Chelo. Nada más que en vez de la C le pusieron S porque los dueños se llaman Silvia y Sergio, ambos inician con S. Entonces dijeron, bueno, Chelo y el acento ya es por mera coquetería. Y Nabel significa naturaleza y belleza, para que ustedes sepan todo ese significado tan bonito. Ahora, Chelo Nabel es una empresa que no solamente vas a estar disfrutando de sus productos, sino que realmente te va a dar una vida en abundancia. Y te lo digo porque nosotros, mi esposo y yo, ya lo vivimos, ¿no? Es una empresa que me encanta porque te da la libertad de que tú puedas organizarte tus tiempos, que tú puedas organizar tus actividades con tu familia, que tú puedas, cada quien lo que trabaja es lo que vas a estar ganando. Te hace que puedas tú lograr el estilo de vida que siempre has deseado. Si tú has deseado, a lo mejor, que dijeras, en cinco años yo me visualizo, a lo mejor ya en otra casa, a lo mejor con más libertad financiera, a lo mejor reunido con la familia, aquí en Chelo Nabel lo puedes lograr. Y es una maravilla. Ya conforme tú vayas haciendo el negocio y conforme vayas conociendo, te vas a dar cuenta de que esto es una realidad. Aquí hay cuatro datos importantes que creo que ya me adelanté a decírtelos, que es una empresa 100% mexicana, orgullosamente. Los directores son mexicanos. Yo también soy mexicana, aunque me vea como alemana o al gato. No es cierto. Los productos son de excelente calidad y precio. Ahorita que ya tenemos nuevo catálogo, bueno, pues ahí tú lo vas a ver. Los productos están preciosos. Yo estoy fascinada con el nuevo catálogo. Me encanta, me encanta la nueva imagen de los productos. Y la verdad es que el precio es bastante justo. Y el plan de compensación es un plan sin candados. Es lo que más me encanta porque tú trabajas y así con tu trabajo puedes ayudar a los demás. Y no tienes que ponerle el pie a nadie. No tienes que estar peleándote el lugar con nadie. Lo que tú trabajas es lo que tú vas a ganar. Es un plan bastante justo. Miren, aquí tenemos a la señora Silvia Cázares y Sergio Hernández. Ellos son, les dije que los teníamos aquí en vivo y a todo color. Aquí están. Ellos, bueno, cuando desarrollaron el negocio, ellos tienen más de 25 años de experiencia en multiniveles. Y con todo lo bueno que han aprendido, decidieron hacer una empresa justa que te haga realmente cumplir tus sueños y tus objetivos. Porque ellos, así como dicen, como tú, también han soñado. Siempre. Bueno, Shalom Abel ha estado en diferentes medios de comunicación como en la revista Forbes, en el periódico El Informador, también en la revista Entrepreneur. Este, hace dos años estuvo también en la revista Éxito de Guadalajara. Y bueno, en todos estos medios de comunicación ha estado como una propuesta realmente buena de negocio para que cualquier persona prácticamente lo pueda hacer, lo puedes hacer desde casa. Y bueno, la verdad es que si ya está en estas plataformas, en la revista Forbes, que es de Estados Unidos, pues la verdad es que es otro nivel. ¿Sale? El ABC del negocio. Aquí puedes ganar de tres maneras. Y es lo que más me encanta. La primera manera es que puedes ganar con la venta directa de los productos. Si tú ves, se maneja por catálogo. Aquí yo tengo mi catálogo. En el catálogo es anual. Ese te sirve todo el año. Ya tiene todos los productos. Ya tiene los precios. Tú no tienes que estarle pegando precios ni nada. Está muy bonito, la verdad. Los colores que tiene cada producto están preciosos. Me encanta, me encanta. Si no lo tienes, pues ya, pídelo. Pide tu catálogo o velo aunque sea por WhatsApp, ¿no? El digital. Bueno, ahorita vamos a ir viendo cada parte, esta parte de la venta directa, la construcción de redes y la tercera parte que es que nos premian las metas y los logros que vayamos teniendo. La primera parte que es a través de las ganancias, de la distribución del producto. Recordemos que este es un producto 100% natural. Es algo que me gusta mucho porque si tú te fijas en los ingredientes de los productos que tiene Chelona Bell, en algunos, lo único que tiene son nutrientes. Por ejemplo, el colágeno de ojos. Ese siempre me, bueno, yo lo uso, me gusta mucho. Y ese no tiene palabras raras, no tiene químicos. Lo único que tiene es colágeno hidrolisado, elastina y vitamina E. ¡Qué maravilla! Todos los colágenos tomados vienen con pulpas de frutas deshidratadas, endulzados con estevia. Todo es natural y todo es buenísimo. Muchas veces, algo que por ahí nos decía nuestro amigo Javis, o que también hemos visto en Memes, que dicen, ¿cómo uno no pregunta, por ejemplo, la coca, las papitas y todo eso? No andan preguntando, oye, ¿y esto no me hace daño si estoy embarazada? ¿O esto no me hace daño si esto? Muchas veces nos preocupamos más por ese tipo de producto chatarra que por lo realmente natural. Aprovechemos estas herramientas que tenemos, este producto tan maravilloso. Ahora, aquí está el nuevo catálogo. Ya tenemos esta presentación aquí actualizada, con la portada del nuevo catálogo. Está dirigido para toda la familia. Muchas personas luego piensan que nada más es para mujeres y no. O sea, realmente tiene productos para hombres, abuelitas, abuelitos, chiquitos, grandotes, señoras, de todo. ¿Sale? Y lo mejor de todo es que tú decides cuánto quieres ganar, porque todo lo que tú vayas vendiendo es lo que tú vas a ir ganando. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo. El lunes pasado, en la capacitación que dio mi amadísimo y guapésimo esposo, que está por allá, él les pidió que pusieran en los comentarios cuál era el primer producto que ustedes quisieran adquirir. ¿Cuál es el producto que quieren adquirir primero? Y la gran mayoría puso la bebida de carayuma. Que esta bebida de carayuma nos ayuda para ir quemando la grasita del vientre, para ir quemando toda esa grasita y para lograr el cuerpo que uno siempre ha querido. ¿Sale? Este producto de carayuma cuesta 550 pesos precio catálogo. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Si cuesta 550 pesos precio catálogo, si tú te acabas de afiliar y tienes el descuento mayorista, que es del 35% de ganancia real sin impuestos, ya la ganancia neta, tú lo vas a estar comprando no a 550, tú lo vas a estar comprando a 357, 50 pesos. Tu ganancia, 192, 50. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes el otro descuento, el descuento empresario? Si tú ya hiciste tus 4,500 pesos o entraste directo con todo, ahorita vamos a hablar de eso. Si tú ya tienes ese descuento, este mismo producto ya no te sale en 357 pesos, ya te sale en 302 pesos con 50 centavos. Tu ganancia, 247, 50 pesos. Díganme ustedes, ¿cuántas personas ustedes conocen que quieran perder la grasita de la pancita, de los brazos? ¿Cuántas conocemos? Yo creo que todas conocemos a un gran número de mujeres, de hombres de todo el mundo, ¿no? Entonces, este producto se puede vender muchísimo y es uno de los nuevos. Si hacemos un cálculo pensando en que tú digas, órale, pues yo me voy con mis amigas del Zumba, me voy con mis compañeras de trabajo, con mis vecinas, porque yo sé que todas ellas quieren perder esa grasita y lo mejor, que sea de la manera más natural. Entonces, si tú conoces a todas esas personas, si tú te pusieras la meta de vender 5 bebidas de carayuma, 5 por día, o sea, que le hagas como el de los chicles. No te vas, no te vas a tu casa si no vendes 5 bebidas de carayuma. El de los chicles, así es. Si no vendes sus 3 cajitas de chicle, no se regresa hasta que las venda. Entonces, si hacemos lo mismo, con 5 frasquitos nada más, tú al mes estarías ganando, trabajando solo 28 días, tú al mes estarías ganando nada más y nada menos que 34,650 pesos. Magnífico, ¿no? Magnífico. ¿A quién no le gustaría ganar esta cantidad? A todos, yo creo, ¿no? Y todos tenemos una persona, al menos en nuestras vidas, que compre ese producto. Hasta nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora que ya te platiqué estas maravillas, tú dirás, bueno, pues, ¿cómo le puedo hacer para tener ese descuento máximo, no? Bueno, hay varias maneras. La primera manera en que te puedes obtener ese descuento es que ingreses con un kit de promoción. Ahorita te los voy a enseñar. O la segunda manera es que te afilies con un paquete sencillito de 250 pesos y acumules de poco en poco 4,500 pesos. Ahorita te voy a dar más detalles. Estos son los tres paquetes que te estoy explicando. Los paquetes de inicio, el paquete de inicio rápido, el kit premium y el kit super 10. En este paquete de inicio rápido, tú compras 3,000 pesos y esos 3,000 pesos ya directamente con eso ya alcanzas tu descuento empresarial del 50% de descuento o 45% de ganancias sin impuestos. Pero estos 3,000 pesos tú ya los compras con ese descuento. Este paquete te incluye de igual manera una bolsa o maletín, tus dos catálogos, manual de la afiliado, lista de precios y pluma. El otro paquete, el kit premium que cuesta 6,000 pesos, con ese igual tú compras ya tu producto con ese descuento máximo de empresario, pero adicional a que aparte te regalan tu bolsa o tu maletín y todo lo que ya vimos, aparte te regalan 1,200 pesos en producto precio catálogo. O sea, está súper bien porque tú haces tus pedidos con esos 6,000 pesos. Esos 6,000 pesos son más o menos como 11,000 y cachito precio catálogo y te van a regalar otros 1,200 pesos en producto para que tú los vendas y para que tú te ganes esos 1,200 pesos. Ahora, el kit super 10, que es, yo pienso, la mejor inversión, entras con 10,000 pesos, haces tu inversión, a lo mejor dices, bueno, pues nada más voy a comprar productos para mí, para mi familia y a lo mejor voy a comprar los productos que me recomiende mi patrocinador que se venden más. Bueno, con este kit super 10, tú vas a hacer tu inversión y te regalan adicional 2,200 pesos en producto precio catálogo. ¡Qué maravilla! Y aparte tu bolsa, tus catálogos y demás. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son las tres maneras, los tres paquetes de promoción. O puedes ingresar también con un kit muy sencillito de 250 pesos que te incluye bolsa o maletín, dos catálogos, manual del afiliado, lista de precios, una pluma y ahí te regalan dos productos de presentación. Así se llaman. Dos productos de presentación con los que tú a lo mejor, normalmente son cremas corporales o faciales, con las que tú a lo mejor vas a ir con tus conocidos y te regalo cremita, pruébala, mira qué suavecita, qué rico huele y con eso se te van a empezar a generar muchas más ventas. Ahora, la segunda parte del negocio, esta es una de mis favoritas y es por lo que estoy también muy enamorada del negocio. La construcción de redes de mercadeo. Esta parte me gusta tanto porque es un negocio de ganar-ganar. Ahorita te voy a explicar por qué. Tú, por ejemplo, cuando vas al cine, por ejemplo, ves la película, ¿cuál está ahorita? La de Maléfica que vimos ayer. No, ya no está. Bueno, una, cualquiera, la que a ti te guste, ¿no? Una que haya salido. Entonces, te encanta esa película. Y vamos a poner que es la de Maléfica, ¿no? Vas a ver la película de Maléfica y luego te encantó tanto que regresas con tu familia, con tus vecinos y dices, no, fuimos a ver la película y está súper, te la recomiendo mucho, tienes que ir a verla, ¿no? Ah, bueno, pues órale, en un dominguito vamos toda la familia. Y van, van toda la familia gracias a tu recomendación. Van, la familia, y aparte de las entradas, a los niños y a toda la familia, palomitas, refresco, helado, golosinas y todo. Fácil, ahí unos 500 pesitos o más. Fácil, ¿no? Ahora dime, ¿a ti cuánto te paga el cine por haber mandado a esos clientes, por haber hecho esa recomendación? Absolutamente nada. Ni siquiera te dan un chocolate. Entonces, algo que a mí me gusta mucho de aquí, de Shellona Bell, es que si tú, por ejemplo, tú usas los productos de Shelló, que salen buenísimos. Tú usas los productos para el cabello, para la cara, para todo. Y tú vas con tus familiares o con tus amigos, vecinos, y compartes, oye, ¿es que qué crees que estoy usando estos productos y me gustaron mucho? A ti la empresa te va a recompensar por hacer esa recomendación. Tú vas incluso a compartir no solamente el producto, puedes compartir el negocio. Compartes el negocio, invitas a que alguien más se afile, ya sea para consumo personal o para hacer negocio, y a ti, por esa recomendación, Shellona Bell te va a estar dando una bonificación. Y esto es lo más bonito del mundo y del negocio de Shellona Bell. Me encanta. Porque imagínate que en este dibujito que tenemos aquí, tú eres el muñequito de hasta arriba. Este muñequito que dice 40%, el primerito, ¿sale? Y tú invitas a tu vecina y le dices, oye, me encanta este negocio, estos productos y todo. Bueno, ella se afilia. Se afilia también con un paquete de 250 pesos. Bueno, si tú tienes tu descuento mayorista de 40% de descuento y ella también el mismo descuento y la afilias, bueno, pues te van a dar de todo lo que ella compre, el 5%. De todo lo que compre. Pero aparte hay algo más. No te dan el 5% de lo que ella vaya y pague. A ti te van a dar el 5% de la cantidad que ella compre, pero calculada precio de venta. ¡Fabuloso! O sea, todos ganan. Y ahora, si después ella va e invita a alguien más, también te van a dar el 5% de lo que la otra persona compre. Y si esa otra persona compra y invita a alguien más al negocio, también te van a dar de la otra persona que esté más abajo. Hasta tres generaciones. Está súper bien porque hay veces que tú, por compartir el negocio, por compartir de corazón algo bueno, algo que a ti te está funcionando, el destino y la empresa te recompensan. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú ya tienes el descuento empresario e invitas a alguien con el descuento mayorista, el de 40% de ganancia? Ahí hay una diferencia. Tú tienes el descuento más alto y la otra persona no. Bueno, ahí, de todo lo que esa persona compra, a ti te van a estar dando el 10% de ganancia, igual precio catálogo. Y de las personas que vayan invitando hacia abajo, el 5% de lo que vayan ellos comprando. ¡Fabuloso! A mí me encanta. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes el 40% de descuento, tú entraste con un paquete de 250, el sencillito, pero invitas a alguien más y esa otra persona dice, no, yo sí me voy por el kit, al menos el de 3,000 pesos. Y ella ya obtiene su descuento máximo, el descuento empresario. A ti no te van a saltar, no te van a quitar tus ganancias. A ti te van a seguir dando el 5% de todo lo que ella vaya comprando y de todos los que sus nuevos afiliados vayan comprando. Y, por último, si tú tienes el descuento empresario e invitas a otra persona que también tiene ese mismo descuento, a ti te siguen dando el 5% de todo lo que vayan comprando. Ella y el que invite abajo y el que invite abajo y el que invite abajo y así. Entonces, está maravilloso porque tú vas a trabajar en tus ventas, pero si tú compartes el negocio con alguien más, pues también te vas a estar ganando no solo de tus ventas que tú hagas, sino de las ventas que hagan las personas que tú invitaste y que tú les estás recomendando hacer el negocio y que les estás enseñando cómo hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me encanta. Y por eso, yo me visualizo ya con el pelo blanquito y todo cabecita de algodón aquí en Shellona Bell. Ahora, algo más fabuloso todavía. Yo aquí, en este ejemplo, te dije que si tú invitas a tu vecina y que no sé qué y todo, ¿no? Eso es de una personita que tú invites, pero ahora, si esa personita que tú invitas dice, yo sí voy a afiliar, afilia una y esa de abajo afilia otra y así se va a la cadenita, se va a la cadenita. Aquí hay algo más hermoso y más bonito que se llama compactación. Esa compactación significa de que, imagínate que tú invitaste a Elías, ya en esta imagen que tenemos aquí, tú invitaste a Elías, Elías invitó a Paola, a Paola, Teresa, Teresa Jesús, Jesús a Diana y así hacia abajo. Elías compró 800 pesos, Paola compró 3 mil pesos. Yo te dije que solamente te iban a pagar hasta tres generaciones, no de tres generaciones, hasta tres generaciones. Esto significa que si se van invitando, se van invitando al negocio, estas tres generaciones solamente van a ser las personas que compren 3 mil pesos o más. Entonces, si el sistema de Shelló encuentra hasta el nivel 50 hacia abajo o al nivel que sea la tercera persona que compró 3 mil pesos o más, a ti te van a pagar desde esa tercera persona todas hacia arriba. Dime, ¿qué será mejor? ¿Cobrar de las tres primeras personas o cobrar hasta la tercera generación que haya comprado 3 mil pesos? Y mira, con esto no te estoy diciendo que tú a tu afiliado le tienes que poner el pie para que no logres sus 3 mil pesos. Lo que estoy diciendo es que este sistema es buenísimo y tú así como invitaste Elías en este ejemplo puedes invitar a otro y a otro y a otro y a otro y se va haciendo entonces una red de mercadeo fabulosa. Es lo que más me encanta. ¿Sale? Ya cuando menos lo esperes vas a tener ahí tus 5, 10, 15 mil pesitos lo que tú vayas trabajando poco a poco. ¿Sale? Muy bien. Ahora, es lo que, bueno, lo que te estaba platicando. Imagínate que tú no invitas nada más a Elías, invitas a muchos, a muchos Elías o a muchas Paolas o a quien tú quieras. Entonces tú vas a estar ganando de todos esos. Si, por ejemplo, en este dibujito que tenemos aquí en la línea roja si el sistema no encuentra a la tercera persona que compró más de 3 mil pesos bueno, pues te van a pagar de todas. Te van a pagar de todas. ¿Y qué es lo único que tú tienes que hacer para poder cobrar esas comisiones? Que tú demuestres que tú estás usando el producto o que estás haciendo el negocio. ¿Y cuál es la mejor manera de demostrarlo? Haciendo tú tus 3 mil pesos. Tú haces tus 3 mil pesos y tú le vas a contar como una generación a la persona que te invitó al negocio o a la persona que esté más arriba de ti. Si tú quieres cobrar tú tienes que demostrar que estás trabajando y me parece bastante justo, muy justo esta petición de Shiloh. Es el único requisito para que tú puedas cobrar tu PGN, así le llamamos, pago generador de negocio. Ahora, la tercera parte que también está muy padre aquí en Shiloh, Nabel, es que de todo lo que hacemos, de todo lo que trabajamos nos van premiando, nos premian y reconocen todo el esfuerzo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cómo te lo puedo explicar? Tú, por ejemplo, tienes hijos, ¿no? Los que tengan hijos van a entender o los que hayan sido hijos. ¿Cuántas personas de las que están viendo esta transmisión, este video, le dicen a sus hijos, oye, si quieres el... ¿qué juego está de moda? Bueno, si quieres el... Bueno, ya el Nintendo, para no hacernos bolas. Los niños les dicen, oye mamá, es que pues cómprame este juego, ¿no? O vamos al cine a ver tal película, o vamos, llévame a Six Flags, o cualquier cosa. Entonces, la mamá que le dice, está bien, sácame buenas calificaciones, pórtate bien, come bien, y vamos, te llevo. Es lo mismo aquí en Shiloh, y es algo que me encanta. Tú, a tus hijos, les dices, haz lo que tienes que hacer, nutre tu cerebro, nútrete tú con tus alimentos, pórtate bien, y yo aparte de eso, te voy a premiar. Es lo mismo que están haciendo papá y mamá Shiloh, a ver, nos dicen, haz tu negocio, comparte con tu gente, vende tus productos, usa tus productos, y yo, mira, con todo ese esfuerzo que tú estás haciendo, yo te voy a regalar tal cosa. Y me encanta porque siempre nos ponen metas padres, alcanzables, siempre nos ponen cosas que nos mantienen así, emocionados, ¿no? Entonces, nos premian nuestro esfuerzo, ¿cómo? Con autos, por ejemplo, ahí, no sé si esté por ahí conectado Fer Chagilar, que hace algunos lunes atrás le hicimos por ahí una entrevista porque él fue ganador de auto, él por vender los productos, por compartir el negocio, él, Shiloh dijo, tú, te portaste bien, órale, ahí te va tu auto. ¿Qué otra manera? Bueno, aquí hay muchos autos, es la entrega de autos, actualmente hay más de 800 caracolitos por ahí circulando en todos lados, hay más de 800 carros que Shiloh ha entregado. ¿Cuándo vas a ir por el tuyo? ¿No? No es algo imposible, hay muchas personas que lo han estado logrando. Aquí hay otra entrega de autos, con toda la gente muy contenta también, nuestro gran amigo y líder Javier Suárez, nuestra patrocinadora Gaby Peralta también, ganadores, campeones. También nos da Shiloh Nabel bonos de producto y de efectivo. Ahorita ya, de repente, ¿no? El año pasado que sacaron lo del Buen Fin. También, por ejemplo, un claro ejemplo de esta parte es que en los paquetes que yo te enseñé, el paquete, el kit super 10, el kit premio, aparte de que tú estás comprando ya con tu descuento adicional a eso, la empresa te regala producto, ¿sale? Eso es un ejemplo, pero hay, cada mes hay promociones diferentes y hay que aprovecharlas, hay que enseñarnos a ganarnos todo en este negocio si se puede. Viajes, viajes nacionales, ajá, aquí tenemos a nuestro amigo Javier Suárez en un crucero en Caribe 2014, disfrutando la vida, ahí está muy contento y pronto vamos a estar también por ahí. Viajes internacionales, ahorita, por ejemplo, estamos calificando para París, ¿quién se va a París? ¿Quién nos vamos a París? Acuérdate que aunque la calificación haya empezado en diciembre, todavía se puede lograr. Si tú en este momento dices, órale, yo quiero ir con todas tu inversión, todavía puedes calificar para París, y la verdad es que está muy sencillo, muy sencillo y muy alcanzable esa meta. Los espectaculares eventos de aniversario que son cada año preciosos, el año pasado fue en Puerto Vallarta, en esos eventos de aniversario la empresa, bueno, te da tu souvenir, tu bolsa, una taza, un regalito, aparte te dan tu medalla, te hacen un concierto privado de algún artista invitado, el año pasado, apenas en noviembre del año pasado, estuvimos por ahí en el concierto de Edith Márquez, hace dos años en el concierto de Alejandro Fernández, hace tres años en el concierto de Carlos Rivera a la orilla de la playa, ya te viste, ya te viste ahí con tu familia disfrutando ese nuevo estilo de vida, yo ya me vi y ya lo estamos viviendo. Aquí tenemos una foto de la señora Silvia Cázares en un evento de aniversario, todos muy emocionados, la verdad es que esto es un premio que la empresa te da por hacer lo que tienes que hacer, por hacer tu trabajo, por ganar dinero, por llevar salud y bienestar a toda la gente y a tu familia. Aquí está la señora Silvia Cázares en otro evento de aniversario, aquí están Alejandro Fernández y nosotros, Talía y Jair, en el concierto, en el décimo aniversario, el año pasado, les digo, estuvimos en Puerto Vallarta en el concierto de Edith Márquez, también, bueno, ahorita se me estaba pasando, pero, pues con esto de que la empresa te premia, a nosotros nos dieron un premio, un viaje a Cancún, que nos vamos ya prontito, en dos semanas, nos vamos de novios, a Cancún todo pagado, el avión todo pagado y hacen diferentes metas cada vez, diferentes metas que se pueden lograr y que cumpliendo esas metas, la verdad es que tú te beneficias, beneficias a tu familia y a la gente a la que estás compartiendo el negocio. Ahora, ¿cómo forma parte de Shellona Bell? Muy sencillo, ya te había comentado, puedes inscribirte con un paquete básico de 250 pesos que te incluye una bolsa o maletín, dos catálogos, manual del afiliado, lista de precios y pluma y con esto entras con el 40% de descuento pero ya quitando impuestos y esas cosas, la ganancia real es del 35% de ganancia o puedes adquirir cualquiera de estos tres paquetes que te había platicado, el kit inicio rápido de 3.000, el kit premium de 6.000 pesos con 1.200 pesos de regalo o el kit super 10 de 10.000 con 2.200 pesos de regalo. La oportunidad de transformar tu vida está aquí y está ahora. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para transformar tu vida? Y Shellona Bell, pues la verdad, impulsando tus sueños. es una realidad amigos, nosotros lo estamos viviendo, hay mucha gente que lo está viviendo, si tú eres nuevecito falta que lo vivas, que lo disfrutes, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra transmisión el día de hoy, acuérdense que pueden encontrar los videos de cápsulas de productos, herramientas para el negocio y los pueden encontrar en Facebook y en YouTube, estamos como Salud y Glamour, ahí pueden encontrar muchas cosas, muchas herramientas que siempre les damos y que son totalmente gratuitas, no se olviden por ahí de visitarnos en Facebook, dejarnos por ahí un comentario, saludarnos, queremos saber de ustedes y pues ahí estamos. Me despido, yo soy Talía Morales, fundadora de Salud y Glamour junto con mi esposo Jair Ramírez, que está aquí siempre detrás de todo y bueno, aquí está, aquí está, muy bien, aquí ya se presentó. Bueno, me despido, que tengan bonita noche, me dio mucho gusto verlos, ahí estamos, bye. Chau. 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 Chau.